Desde el tiempo de antaño Surgieron ritmos que ya causaron gran sensación Como fueron el mambo, el son, la cumbia El danzonete y el charleston Y así la gente se contagiaba Con una música singular Que con buen gusto a todos llegaban Insistándolos a bailar Pero a pasar el tiempo todo fue cambiando Y en la actualidad Ay, 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 ay Ahora es mejor ni hablar Ahora es mejor ni hablar Ahora es mejor ni hablar Por eso ahora con este zongo A todo el mundo quiero expresar Que sí, que sí, que sí Que sí se puede bailar de todo Sin ser tarugo ni chabacán Que la alegría y la picardía No se confundan en tu cantar Con todo aquello Con todo aquello que nada aporte A nuestra música popular Ahora defiende todas tus tradiciones No la traiciones Porque así Ya no podrán hablar Ya no podrán hablar Ya no podrán hablar Y ahora vengo como vengo Sigo ahí Por eso me mantengo Y ahora vengo como vengo Tengo lo que tengo Y sigo aquí Por eso me mantengo Y ahora vengo como vengo Sigo ahí Por eso me mantengo Si a la gente le gusta Si a la gente le encanta mi salsa Y ahora vengo como vengo Sigo ahí Por eso me mantengo Mi música le gusta a la mamita Y hasta a la señorita Sí, sí Está bueno bailar Y ahora vengo como vengo Sigo ahí Por eso me mantengo Y es que sigo aquí Sigo aquí Con mi música elegante Un poquitito picante Y ahora vengo como vengo Sigo ahí Por eso me mantengo Que no me cambien la emisora Por eso me mantengo Que no me cambien la emisora Por eso me mantengo Ah, ah, ah Por eso sí me mantengo Ah, 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 por eso sí me mantengo Pero que miras si me mantengo Por eso sí me mantengo Es que por la calle va por yo me meto Por eso sí me mantengo En la 134 hay los rabos Por eso sí me mantengo Este son, son, son chararín Por eso sí me mantengo Pa' que lo goce soñando despierto yo voy Por eso sí me mantengo Por eso sí me mantengo Por eso sí me mantengo